Música Toda la vida, junto al sol, pensando en una paz Viviendo en libertad a todos, hacer reír y ser feliz Es lo que falta tanto en esta tierra Y yo también, sé que tienes en mente la fe Y el tiempo es poco río Te ruego tanto, tú eres mi hermano Mítame la mano y te encuentro Te mostraré dentro de ti Existe un gran océano de amor Tú y yo naciendo cielo aquí De amor De amor Empieza ya No dudéis más El cambio nace aquí Sabremos esta gran promesa Defender la libertad Y termina el mar 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 Yo tanto, tú eres mi hermano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!